Aquí estamos de vuelta con las informaciones, pensionados y jubilados del Ministerio de Hacienda en Santiago. Protestaron en el Parque Duarte de esa ciudad en demanda de un aumento de pensiones, así como por reposición del Seguro de Salud. Jenny Acevedo con los detalles. Exigirle al gobierno que es una necesidad que le aumente ya a los pensionados. No pueden vivir con 5 mil pesos, que no le da. Duré 28 años en educación, ganando 5 mil pesitos. ¿Qué pasa? Que eso es lo que me llega a mí, doy pico. ¿Te crees que con eso se puede mantener una familia? Pagar casa, agua, luz. Los seguros no aceptan a nadie, pero ¿cómo paga un seguro un pensionado con una mísera cantidad de 1.500, 2.000 pesos, 5.000 pesos? Indicaron que las acciones de protestas continuarán hasta tanto. El gobierno se digne en aumentar sus pensiones. Bueno, y ante las disposiciones del Ministerio de Salud Pública, como es la ampliación del horario de trabajo de los servidores de ese ministerio, pues empleados se muestran inconformes con la medida. Los trabajadores que prefieren ocultar su identidad entienden la disposición. Debió venir de la mano con un aumento de salarios. Denuncian otras situaciones que generan malestar. A partir del día primero, según un mes morando, van a aumentar el horario de 8 a 4, sin aumento de salario, sin almuerzo y sin nada. Todo, te digo que todo es una presión. Tienen que trabajar hasta las 4 de la tarde. Sí, es una presión, una presión, inclusive lo persigue. Y lo persiguen, incluso han cancelado mucha gente. Sin embargo, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas dijo que no se trató de un aumento de horario, sino que dispuso que se cumpla con lo que establece la ley del servicio público. Bueno, en un ambiente cargado de júbilo y reconocimientos, pues la Policía Nacional celebró hoy sus 50 años de creación con un primer encuentro de egresados de la Academia de Cadetes de la Institución. Tenemos a nuestro compañero Agustín Sánchez en vivo desde la Academia de Atillo en San Cristóbal. Paso contigo, adelante Agustín. Gracias, buenas tardes. En el acto fueron reconocidos varios ex-directores de la Policía Nacional. La hermandad y la unidad siempre debe de estar presente entre nosotros los policías activos y retirados. Reciba en nombre de la comunidad de egresados de la Policía Nacional este reconocimiento. En la actividad, el director general de la Policía Nacional, Mayor General Neyaldrín Bautista, dijo que se debe resaltar el trabajo que hacen día a día los hombres y mujeres del Cuerpo del Orden, al tiempo que los felicitó. Nosotros vemos eventos en los cuales cometemos errores, pero hay un montón de eventos que realizamos estos 36, más de 36 mil hombres y mujeres que nadie saca, que nadie saca a relucir. Pero un evento de una vez se vuelve viral o tendencia. Sin embargo, toda cantidad de actuaciones que hombres egresados de aquí, de esta escuela, realizan todos los días. Mi felicitación. En tanto que el general de brigada Pablo de Jesús Dupré aprovechó el encuentro para poner en circulación el libro de su autoría, titulado Escuela para Cadetes de la Policía Nacional, su origen y evolución. Surge la idea de escribir la estropella de nuestra academia. A partir de ese momento, nace y crece en mí el interés y la pasión de investigar, indagar todos los procesos evolutivos que se han producido en nuestra academia. Al final de la actividad, los egresados participaron de la rifa de un carro. Al tiempo que disfrutaron de buena música. Por mi parte, es todo lo que tengo desde la Academia Policial de Atillo, aquí en San Cristóbal. Ahora yo doy paso nuevamente contigo al centro de noticias. Muchas gracias, Agustín Sánchez. Bueno, y fue apresado por la policía. Un hombre acusado supuestamente de haber violado a un menor de edad en la comunidad Zenoví, la provincia de Duarte. Se trata de Simón Mendoza González, de 49 años de edad, quien el pasado 15 de junio supuestamente violó a una menor cuando ésta cruzaba por un platanal a llevarle a su padre un celular. Supuestamente el prevenido la interceptó en la sección La Rosa del referido municipio. Me acusan de eso, pero allá discutió un hermano mío con el papá de la niña. Tiene como de dos meses a mes y medio. Discutió un hermano mío en ese patio. No, yo, yo no estaba. Entonces ahora viene el momento de que yo la violé casi en ese término y el hombre no me ha vuelto a hablar ya ninguno. Yo tengo que traer dos veces diario a ver una cueca ahí. Y yo no andaba abajo porque me quería también que yo andaba corriendo. El corresponsal en la zona, Miguel Montilla, pues reportó que el presunto violador será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Bueno, este domingo se conmemora el Día del Padre, fecha en que las familias dominicanas acostumbran a reunirse y compartir en nombre de los padres, abuelos y padrastros. Es por esto que nuestra compañera Wendy Hill, pues conversó con algunos de ellos, destacando sobre todo su esfuerzo, entrega y compromiso con sus hijos para que sean personas de bien. Veamos la siguiente historia. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento. Algunos ven a sus hijos de noche en ocasiones ya dormidos, pues se levantan a tempranas horas y trabajan todo el día justamente para que sus vástagos tengan lo que necesitan o al menos puedan vivir dignamente. Es la labor de miles de padres dominicanos que aunque a veces es poca reconocida, lo cierto es que es parte esencial del motor que mueve la familia. Algunos hacen el trabajo de padre y madre a la vez, como es el caso de Leopoldo, que con la venta de carne de pollo ha sacado adelante a cuatro hijos. Me siento súper orgulloso de ellos, porque yo trato de eso para sentirme bien yo y hacerlo sentir bien a ellos, porque dependiendo de lo que yo transmita que yo puedo recibir mañana, la paga. ¿Pero lo ha mantenido así con su... Yo, yo, atento a macho, atento a hombre, atento a ser humano, como padre y madre a la vez. Como él, otros realizan diferentes labores que van desde fritureros, comeros, motoconchistas, chiriperos, que tratan de que sus hijos logren ser profesionales y escalar, dejando a un lado sus propios anhelos. Yo primero lo traje a trabajar yo aquí y después yo fui buscando su prestoje y su estudio también, salió de aquí. Claro. Este negocio, gracias a Dios, no depende. No hay otro lugar. Buscamos la comida de aquí, gracias a Dios. Sí, gracias. Bueno, yo siempre he trabajado para mis hijos, tengo tres hijos varones, todo lo que he trabajado siempre es para mis hijos, para mi familia. Yo no me puedo quejar de mis tres hijos porque siempre se han portado bien. Ligado a los recursos que aportan a la casa, tienen bajo sus hombros un papel más difícil que es el de educar en valores a sus hijos, consejos que guardan muchos con devoción. Los consejos que me puede dar es que no peleen, que no jueguen mucho con pelotas, que duelen. El presidente de la república envió un mensaje de felicitación para todos los padres dominicanos. Es que el último domingo de julio es el día especial para todos los padres del país, un homenaje no solo para el padre biológico, sino para todo el que ejerce la figura paterna. Buen Dijil Noticias, Telemicro. Yo soy tu sangre, mi viejo. Inés explicó este viernes que en el plazo de 45 días tendrían determinadas las causas del accidente aéreo en el que fallecieron el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Neiting, y su comitiva. Gran conmoción ha generado la tragedia aérea ocurrida ayer en Ayolas. El día de hoy, familiares, amigos y personajes del mundo político se reunieron para darle el último adiós al ministro de Agricultura, Luis Neiting. Como encargado de la investigación del siniestro, el fiscal del Ministerio Público, Francisco Martínez, mencionó que con funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, buscarán reconstruir la avioneta hasta donde se pueda, teniendo en cuenta que tras el impacto quedó totalmente destrozada. Sobre otros detalles relacionados al vuelo en sí, afirmó Martínez que ya tomó declaración a los funcionarios de la Torre de Control del aeropuerto y tomó nota de otras características técnicas. Dos personas murieron al estrellarse una avioneta tras despegar del aeropuerto Key Larkin de Palanca, en el noreste de Florida, en el cuarto accidente de aeronaves que se ha registrado en esa zona, en lo que va de año. Las autoridades no han divulgado los nombres de las víctimas. Un fuerte incendio se produjo en la comuna francesa de Issy-les-Molinot, en la región de Isla de Francia, sudoeste de París. Las numerosas imágenes publicadas en las redes sociales muestran una enorme columna de humo negro. El diario Le Parisien informa de que 3.000 personas fueron evacuadas de la zona. Y cerca del 90% de los estudiantes de la Estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la ciudad nicaragüense de León, no acudirá al llamado de reinicio de clases hecho por las autoridades, mientras se mantenga la crisis que ha dejado entre 295 y 351 muertos en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Los estudiantes temen que las autoridades universitarias y los miembros del Centro Universitario de la Universidad Nacional, que son afines a Ortega y supuestamente llevan más de cinco años sin avanzar en sus clases, tomen represalias en contra de los que se han manifestado contra el gobierno. Las clases en la Alta Casa de Estudios están suspendidas desde el pasado 20 de abril, dos días después de que estalló la revuelta popular. De momento, solo el núcleo de esa universidad pública en León ha llamado a reanudar las clases sabatinas y las regulares semanales. Es todo en el bloque internacional. Que tengan todos feliz fin de semana. Al regresar, les contamos dónde se quejan del hedor y enfermedades que provocan varias cloacas. Y República Dominicana ofrecerá sus destinos turísticos en Costa Rica. Los detalles luego de la pausa. ¡Gracias!